Bueno, pues hemos definido nuestro modelo y ahora tenemos contenido y comentario, muy bien, pues lo siguiente que tenemos que hacer es esto de aquí. Lo siguiente que tenemos que hacer es actualizar la base de datos. Fijaos que yo si ahora voy a la base de datos con mi SQLite browser, pues veremos, veremos que si no pongo el nombre del fichero, como era el fichero es de SQLite 3. Vemos que aquí lo que tenemos es CMS contenido, pero no con sus tres campos y de clave y valor, pero no tenemos CMS comentario. Claro, lo que tenemos que hacer es migrar, ¿vale? Y aquí viene a colación la carpeta migrations. Si os acordáis, dentro de migrations tenemos un init.py que está vacío, ¿vale? Esto es para que lo podamos utilizar como módulo y tenemos un 001 initial, ¿vale? Que eso lo hicimos en la clase anterior. Básicamente es que de la nada, por eso es initial, pues te crea un modelo, ¿vale? Que se llama contenido y añade estos tres campos, ¿vale? Y de clave y valor, ¿vale? Entonces nosotros ahora lo que hemos hecho es cambiar el modelo. Cuando cambias el modelo, lo que tenemos es una migración. ¿Por qué? Porque tenemos ya unos datos en la base de datos y lo que queremos es migrar al nuevo modelo de base de datos, ¿vale? Entonces esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues son dos pasos como vimos la última vez. ManagePay, lo que te hace es que te crea dentro de migrations 002 porque es la segunda, hemos visto 001 initial y entonces me dice que hemos cambiado un valor en contenido, ahora lo veremos cuál es y que hemos creado un modelo comentario. Esto es donde lo vemos aquí, ¿vale? Entonces fijaos que he hecho. He puesto, he cambiado a Max, porque antes en la base de datos probablemente en la que teníamos aquí lo que teníamos en el inicial era un text field, ¿vale? Y fijaos ahora qué ha pasado, que aquí modificamos un fichero para que contenido, perdón, no, dentro del contenido, el nombre de valor sea un char field, ¿vale? Entonces esto habría que mirarlo, ¿por qué? Porque lo que va a pasar es que todo lo que sea mayor que 64, pues lo va a truncar, 64 caracteres, ¿no? Entonces esas situaciones donde, cuidado, ¿vale? Claro, si fueran cuentas bancarias y estás truncando, pues cuidado, ¿vale? Y lo siguiente es más fácil, es create un model, comentario y añade título, cuerpo, fecha, contenido y el identificador, ¿vale? Daos cuenta que, ¿veis? Models foreign key, ¿vale? Y está ligado a CMS contenido, ¿vale? Estupendo. Bueno, pues nosotros miramos esto, comprobamos esto, sobre todo cuando hay alteraciones, cuidado porque, ¿no? La base de datos, todos los datos que hay en la base de datos, más bien, es gran parte del valor que tienen las empresas hoy en día y una vez que hemos comprobado eso, pues decimos, bueno, pues sí, es momento de hacer la migración. Bueno, que básicamente lo que consiste es que Diango coge por todos los sitios y aplica las migraciones, va por todos los sitios, CMS es el nuestro, ¿vale? Ejecuta la migración y dice apply in tal tal 002, ok, anda, pues eso quiere decir que si yo vengo aquí y voy a esto otra vez, ¿no? A ver, no, creo que voy a tener que, creo que voy a tener que volver a lanzar esto para que se, a ver, vuelvo a lanzar el SQLite browser y ahora fijaos, CMS comentario, ah, muy bien, y CMS contenido, estupendo, y aquí vemos en la hoja de alto el comentario, de hecho vamos a ver el contenido, 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 ¿no? Pues veis, ¿no? Que también, ¿no? Y comentario es este de acá y ahora mismo está vacío, ¿vale? ¿Qué cosas también veíamos antes, no? Que estaba muy bien, pues oye, vía la interfaz de admin, a ver dónde estamos, aquí, ¿no? Entonces llegamos aquí y entonces pedíamos barra admin, ¿vale? Y entonces, ¿grex, grex, metida? No, era root, root, ya no me acuerdo, admin, admin. No, pues no, 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 no sé, vamos a, acordaos, entonces esto es python3manage.pi, create superuser, ¿vale? Entonces admin, admin gs.es, password admin, ¿vale? Si nos dice que el password es too short y tal, bueno, pero no, esto ahora no nos importa. Bien, hacemos el run server y ahora nos debería dejar entrar, ¿no? Admin, admin, ¿vale? Ya sabéis que para cosas serias no pongáis admin, admin, ¿vale? Don't save, entonces contenidos aparece aquí. Ah, claro, 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 esto lo sabéis muy bien porque hemos puesto un nuevo modelo, pero admin site register, comentario, hay que añadirlo, ¿vale? Y hay que importarlo aquí porque si no, nos va a decir que nada hay. Comentario, ¿vale? Entonces nosotros ahora cargamos y esto lo pilla, fijaos, ah, qué bien, contenidos, ¿vale? Y comentarios, ¿vale? Pues comentarios no hay ninguno y contenidos no hay ninguno, ¿vale? Entonces, bueno, os añadimos comentarios, fijaos que mola porque al ser esto un foreign key, pues nos dice cuál es. No mola tanto porque nos pone 32, 34, 35, 37, que es, si lo miramos aquí en dvd-suculite browser, es el identificador, 32, 34, 35, 37, ¿no? Se han borrado los anteriores o lo que sea, ¿vale? Entonces son los que tenemos, ¿no? Entonces, ay, esto no me gusta, ¿vale? Entonces, bueno, pues no, entre comillas, pues no pasa nada, ahora vamos a ver cómo modificar esto, ¿vale? Vamos a models, ¿vale? Y una de las cosas chulas que tiene el trabajar así con modelos a este nivel de abstracción es que podemos añadir funciones a los modelos, ¿vale? Entonces esto es lo que vamos a hacer, ¿no? De hecho, hay una función un poco especial que se llama guión bajo guión bajo strgself. Esta función se llama cuando hacemos un print de esto. Fijaos ahora mismo que estamos haciendo un print de los contenidos y, ah, bueno, claro, estoy ahora mismo ejecutando esto. A ver, un momento, un momento, voy a poner pa... No, voy a comentar esto porque si no, no lo podemos ver, ¿vale? Esto está cogiéndolo en caliente. Bueno, esto viene a contenidos. Entonces te viene esto, ¿vale? Que básicamente solo podemos ser el identificador y el identificador es, por lo menos para los humanos, para las bases de datos está muy bien porque es un íboco y esas cosas, pero para los humanos nos dice poco, ¿vale? Entonces ahora mismo ese es el str por defecto, ¿vale? Pero nosotros podemos añadir aquí un str que fijaos lo que podemos hacer. Hacemos un self.clave, ¿vale? Y lo que estamos diciendo es que si te imprimen, se ejecuta eso, y un bajo y un bajo str, double under, los anglosajones lo oiréis también como dunder, dunder str, ¿no? Entonces el dunder string. Cogemos y si yo esto lo ejecuto, fijaos que mucho mejor. Anda, qué bien. De hecho, aquí puedo poner cualquier cosa que sea Python, sí. Porque, por ejemplo, podría poner, en fin, a ver si no, quizás vamos a hacer otra manera. Self ID más self clave, ponemos aquí dos puntos, aquí ponemos los dos puntos, para que se vea, más self valor, ¿vale? Yo creo que esto me va a dar un error por una sencilla razón de que uno de los dos sí. ¿Veis no? Me dice, es un error porque estás juntando enteros y strings, es verdad. Estos son diferentes tipos de campos. Esto es un entero y entonces esto lo tengo que pasar a string para concatenarlo como si fuera un string, ¿vale? Entonces daos cuenta que ahora esto, cuando yo lo ejecute, si no me he equivocado de otra cosa, te dice 37, Nabuco es una ópera de verde, ¿vale? Quizás haya que añadir aquí algo así, para que se vea la diferencia entre clave y valor. Oye, Nabuco, pues oye, esto se lee mucho mejor, ¿vale? De hecho, fijaos que aquí, ¿no? Cuando han ponido Sergio Dalma, pues le quitamos el valor igual del este, ¿no? Y Sergio Dalma, ¿vale? Ah, estupendo. Y además, por el mismo precio aquí, cuando hago ad comentario, el contenido digo, anda, Nabuco es una ópera de verde y entonces puedo añadir comentarios desde aquí, ¿no? Entonces aquí esto era, ¿no? El coro de los esclavos, ¿no? Lo habéis, seguro, seguro que lo habéis oído, ¿no? Seguro que lo habéis oído alguna vez, alguna vez. Y si no, pues hoy es un buen momento para escuchar el Nabuco, ¿no? Entonces, fijaos, ¿eh? ¿Qué pasa? Comentario, Obyecto 1. Ah, claro. Porque tengo el str para para lo de arriba, pero no para lo de abajo. Y entonces aquí, pues vamos a hacer lo mismo. A ver, vamos a copiar esto. Y self-clave, me da self-clave. Aquí voy a volver self-título, ¿vale? Y entonces esto me va a quedar de esta manera. Uno, el coro de los esclavos. Ah, estupendo. De hecho, fijaos, si yo me meto aquí, veo que es de Nabuco, el coro de los esclavos, tal, 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 tal. Ah, pues puedo añadir más otra vez otro comentario para ver si esto funciona, ¿no? Nabuco, ¿no? Ópera magnífica, ¿vale? Vale la pena ir. Ya sabéis, la ópera es una de mis pasiones y entonces estas cosas que veis, ¿no? Fijaos, ópera magnífica de Nabuco, ¿vale? Los dos son, este ahora tiene dos comentarios, ¿vale? Que es lo que queríamos con la relación 1 a N, ¿vale? Entonces esto es, como veis, le hemos añadido el STR para que se vea mucho mejor en la interfaz de administración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!